Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Mimi Estina y te doy la bienvenida a este canal. En las tareas, en esto que aparece aquí en la camarita, donde dice Bounties, con las tareas que ofrecen zanahorias, no tomen la foto al objeto original. Porque si tiene el objeto shiny, brillante, le darán más zanahorias. Más adelante le voy a dar un ejemplo, pero supongamos que en las tareas debes tomarle una foto a esta maceta de aquí. Supongamos que está en las misiones. Pero en vez de tomarle una foto a esta maceta, vas a tomarle una foto a esta maceta que es la misma, pero tiene una estrella, que significa que el objeto es shiny, que es brillante. Le vas a tomar una foto a esta maceta, no a la maceta original, para obtener el premio completo. Tengo más ejemplos en el otro video que les dejaré en la cajita de información y en los comentarios. Aquí procederé a explicarles con un ejemplo. Por ejemplo, aquí en estas misiones, me parece que le tomé foto a esta tabla que es normalita, la original. Pero si quiero el premio completo, que no solo me den dos tickets, sino que creo que el doble de las recompensas. Vamos a poner la tabla, pero la shiny, no la original. Shiny brillante porque tiene la estrellita. En vez de poner la tabla original, ponemos la tabla con la estrellita y le tomamos la foto. Y aquí verán que me dan el doble de recompensas por tomar la foto a la que tiene la estrellita. Me dieron cuatro y cambió el nombre y la recompensa. Aquí pueden ver que dice cuatro y tiene la estrellita. Antes de eso, aparecía así, apreciando boletos gacha por el original. Pero al tomarle la foto al brillante, me dieron cuatro. El doble de las recompensas. Recuerden no tomarle foto al original, sino al brillante, el que tiene la estrellita. Porque si no le toman foto primero al brillante, luego creo que no se va a poder obtener la recompensa completa. Si le tomas al original, te vas a perder la recompensa doble o completa. Con el objeto brillante. Si alguna cosa no la entendieron, me dejan saber en comentarios. Espero les funcione este video. Y no se olviden de darle like, comentar, suscribirse y todas esas cositas. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.